¡Ey! 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 Tú te acompañas con la pala ven arriba haciendo palmas, haciendo palmas ¡Ey! 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 Ya me salió peor que la otra compadre Ilegante, preciosa, descampanante Pero muy interesada ¡Yi! Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar los labios de gran lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada caricia y beso Mi hijita No quiero perderte Que mantenerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame el sabor! ¡Santa María! ¡Cariachi! ¡Yera! ¡Yol! 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 Mi naufragón, una pasión que terminaba No le hago al Martín ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más un beso A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besarlo con labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me tapa cada cariño y el beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!